Hola que tal, como estáis? Vamos a ver un vídeo de animales bonicos, de animales haciendo cosas graciosas Título del vídeo, alegra tu día con estos divertidos animales Vídeo gracioso gato Esto parece que lo ha escrito un troglodita, pero vamos a verlo igual Y a ver si me animo un poquito Yo tengo una gata por casa que cada vez que la veo haciendo el tonto me anima, para que nos vamos a engañar Vamos a ver si este vídeo está a nivel de mi gata Esperemos que sí, ya os lo iré diciendo Y los gatos son animales muy curiosos y hacen cosas graciosas Vamos a ver este gato, a donde va Me ha asustado, me ha asustado un poquito Hacía mucho que no veía un vídeo de animales A ver, mira lo que gracioso, que levanta las manos y todo Manos arriba, esto es un atraco Que bonito, a ver, que va a hacer Quien le ha dicho Estaba amasando, pero que le ha pasado en la mano Porque abre la mano Y se pone a amasar, me encanta Cuando la gata se pone a amasar Encima como tiene el pelaje blanco, mi gata parece que tiene 83 años Y está ahí como amasando la manta Y pone una cara de concentración A ver, tortuga, limpiamos la tortuga Esto era de gatos, ¿dónde está el gato? No hay gato, muy bonito Oh, mira que bonito Ahí, mano, se ha andado el gato Le haces esto a mi gata, mi gata se estresa, eh Mi gata dice, oye, va, parad ya Iba a morder, eh Es que los gatos se estresan muy rápido Mi gata, a no ser que busque ya los mimos No hay mimos, eh Vale, ¿qué está haciendo? Está lamiéndose, qué bonito Oh, esto se lo ha hecho a mi gata Esto se lo ha hecho a mi gata Pero no se me ha puesto así Se ha rayado el gato Bueno, ¿qué haces? Alguna vez lo he hecho Solo para ver qué hacía mi gata Le he dado así un lametón Y mi gata lo que ha hecho ha sido Ah, me lames Y se ha puesto a lamerme a mí también En plan, oye, que tú también estás sucio Ven para acá, otaku Que te voy a lamer Que te voy a limpiar Venga, va A ver, un sofá Buah, es que se esconde Míralo Qué gracioso Qué gracioso Haciendo workout, eh Entrenando Buah, está gordísimo Acabamos de ver un gato haciendo workout Y este, ¿qué está haciendo? No va a llegar Wow, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Tremendo salto A ver A ver qué va a pasar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué le está haciendo esto? ¿Por qué? Ah Creo que el gato había tirado el papel de bate dentro Y ha sido Por listo, ahora lo vas a recoger Qué bonito Mira, mira Recogiendo la basura Habrá sido el gato, seguro ¿Qué va a pasar? No veo ¿Qué pasa? No sé qué le ha dicho, rollo Si estás ahí, di miau Si tú estás ahí, no sé qué Di miau Qué gracioso el gato Bueno, gato Usando impresora Está imprimiendo El documento de adopción Me han adoptado Qué bonito Qué bonito Mira, ahí está ¿Qué pasa? ¡Ah! Pero es que me ha asustado hasta yo ¿Qué es esta impresora? ¿Esa impresora es para asustar? A ver, ¿qué le pasa a esta chica? Hola, ¿qué tal? Os voy a enseñar mi gato ¿Qué es esto? Que se quede un gato de pie durante muchas ratas raro Mi gata sé que la he visto alguna vez La he pillado de pie De pie Pero a la que cogía la cámara para sacarle una foto Ya se vuelve a poner Se sienta Qué gracioso A ver, mira, mira, mira qué gracioso De pie Tremendo Le está diciendo Crece, crece Y cada vez que le dice eso Como que crece Qué gracioso Mira Mira Hostia Es un humano Es un humano A ver ¿Cómo? ¿Ha habido un crimen aquí? No, no, sigue vivo Sigue vivo Ah, yo creo que no quiere caminar, ¿eh? No quería caminar A ver ¿Qué es esto? ¿Qué tiene en la mano? Un poquito de jamón ¿What? Mi perro está triste Porque lo he dejado Lo abandono Bueno, lo abandono Me tengo que ir Vale, se va ¿Vale? Ah, se va Y a ver la reacción Oh No Oh Pobrecito Pobrecito No lo hagáis eso a vuestros perros Qué pena A ver, a ver ¿A dónde va? Va con las orejitas para atrás Uy Humano Sigamos el paseo Yo no sé Si le hago esto a mi perra Si me da la correa O se va corriendo Yo creo que se va corriendo Dice, venga, va Hasta luego Adiós Luego ya volvería, ¿no? Cuando le dé hambre Va, a ver Corriendo ¿Cómo? Pobre mapache Que estaba ahí durmiendo en la basura ¿Qué es esto? ¿Qué es esta paranoia? ¿Qué es este suelo? Vale, a ver qué pasa Gato paseando Real Cien por cien Es que he visto gatos así, ¿eh? Yo creo que todos Los gatos al principio Pasean así, ¿eh? Rollo, llévame Llévame Mira que he probado De pasear a la gata Por dentro de casa Y al final lo que hacía era Me dejó caer Y llévame, humano No le va, ¿eh? No le va el rollo de pasear Hay gatos que sí Hay gatos que sí Les mola que los pases ¿Qué le pasa? Guau, guau Esta es gata Le acaba El tremendo patadón Al perrito Pobrecito, ¿eh? Gato Gato ¿Cómo que está la casa? ¿Cómo que está así la casa? Creo que ha sido el gato, ¿eh? Para ver si va a meter en la bolsa ¿No? ¿Sí? Tremendo salto Tremendo salto Espectacular salto ¿Torrijas? Oh, mira el perro Soy yo, ¿eh? Soy yo Soy... Yo espero que mi perra no haga eso Espero no dejar nada encima de la mesa Y cuando crezca mi perra Que va a llegar con la cabeza a la mesa Espero que no haga Ahí me pongo ¿Qué pasa? Raúl Raúl ¿Por qué llaman a Raúl los gatos? Raúl Pero es que muchos gatos Mi gata aún no llama a Raúl Porque no ha conocido a Raúl Si mi gata conoce a Raúl ¿Qué hay aquí dentro un gato, no? Mira, qué bonito Por favor, necesito calcetines Gracias, gracias Perdone las modestias ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Qué miedo que da este gato, ¿no? Qué mal rollo de gato ¡Bacon frito! ¡Bacon frito! Abriendo lata A ver lo que tarda en aparecer el gato A ver Mira, mira, mira Cómo lo saben Cómo lo saben Cómo lo saben Cómo lo saben, ¿eh? Ya le siga el olorcito Mira, ay, cómo pide Dame, dame, por favor Qué gracioso ¡Guau! Cómo se han puesto los perretes Pero qué le ha dado de comer Mira cómo se ha puesto Está gordísimo Qué gracioso Qué gracioso Mira, mira Esto me encanta Cuando se pone así mi gatita A amasarme Que va clavando como las uñitas Mira qué graciosa A ver, a ver A ver A ver, qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me acerca un poquito Mi gata hace estas cosas, ¿eh? Mi gata hace estas cosas Es que cuando estoy en el setup O no, porque cerro la puerta Pero siempre viene Se me sienta al lado Y me mira en plan Oye, déjame subir Me doy dos golpecitos en la pierna Así Y salto en dos segundos Y ya ahí pues ya empezamos A dar unos mimos Mutuamente A ver ¿Qué le pasa a este gato? ¿Qué le pasa? Está un poquito gordo ¿No? Está barrigón, ¿no? El gato Está barrigón Se parece a mí Qué bonito Qué precioso ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar? Ah, vale, vale, vale Esto lo he visto ya Si vuestra gata salta en la encimera Y no queréis que salte Poner papel albal Papel de plata Y atención al resultado, ¿eh? Tremendo A ver, está a dieta el perro Ha puesto el pug a dieta Ha puesto al perrete a dieta A ver No, no, no Va a llorar Pobrecito Ponme más Ponme más Que con esto pasó hambre, dueño Pues que está muy gordito Los michelines le están ya cubriendo la cara Estás a dieta Bobby, estás a dieta Lo siento A ver, jugando a la Xbox A ver Le coge la mano Muy bien No pasa nada No pasa nada El perro siempre estará ahí Qué bonito Perronjaula No soy partidario de tener a los perros en jaulas La verdad No, es que destrozan el salón Mi perra ya se ha comido un trozo de sofá Pero no se lo ha comido por fuera Se lo está comiendo desde dentro No sé qué está haciendo Y os digo una cosa No es motivo para ponerla en jaula Si no hay que enseñarle a que no se coma el sofá Y ya está Mira Ay, pobrecito Si que quiere salir Normal que esté así ¿Quiere salir el pobre? ¿Quiere salir? Ay, ya si no No puedo No puedo No puedo Hay gente que deja que se mee y se cague en la jaula ¿Sabes qué dice? Tío ¿De qué vas? Le vas a abrir la puerta y te va a morder Por tenerlo ahí todo el día De verdad Ojalá y te muerda A ver Oh, un husky Qué bonito Qué bonito Me encantan, ¿eh? Los huskies Qué bonito este husky Tiene como una raya blanca en la cabeza A ver No es lo más bonito que habéis visto en vuestra vida Creo que la dueña antes le ha dicho Venga, va, cántame algo No es lo más bonito que habéis visto en vuestra vida No, no, no Bájate de ahí Mi gata igual Mi gata igual Mi gata igual No, no, no No, si tenéis gatos esto se habrá pasado Se suben a la mesa A ver, a ver qué han dejado A ver qué hay de comer Mira este perrete Está muy grande Está muy grande A ver Pues no se ha robado algo Con lo bonito que era el perro Míralo y se va corriendo, ¿eh? Pero se va feliz Qué bonito Qué bonito y a la vez Pobre dueño de la tienda Vale, a ver, un portátil ¿Qué va a pasar? Gato Oh, el gato también está ahí Es youtuber Es un gato youtuber También está editando vídeos, ¿eh? Le habrán puesto un vídeo de algo Y estará flipando ¿Cómo? ¿Mono deslizándose por barandilla? ¿Cómo es esto posible? Pato dándole de comer a los peces Esto ya es lo más loco Que vas a ver en el día de hoy Te lo digo ya Oh, mira, mira ¿Qué es este rascador? Yo le compro esto a mi gata Y mi gata se lo come Dice, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Juggete nuevo? Vale, a ver Está durmiendo Está durmiendo plácidamente Ah, me encanta Cuando se ponen con todas las patitas juntas Me encanta Mira A ver ¿Qué está pasando? ¿Le está soplando? Le está soplando No hace nada O sea, es que está muy a gusto Cuando no reacc... Uy No me toques la patita Cuando no reaccionan Es que están súper a gusto los gatos Mira Se despierta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi gata una vez Recuerdo que se durmió tan a gusto Tan profundamente Que empecé Freya Freya Y pensé que se había muerto O sea, me asusté Tuve que acercar la oreja Y sentir el latido Si no, digo, ya está Me he quedado sin gata Me puse muy triste Me asusté un poco ¿Qué hace un mapache ahí debajo? ¿Qué hace un mapache? Mira, mira, mira Ahí le coge la mano en plan Ayúdame Vale, a ver, tablón Hay mapaches Hay mapaches dentro ¿No hay mapaches dentro? Ah, le está ayudando Le está ayudando a salir al mapache Había una familia de mapaches Que no podían salir Les ha puesto un tabloncito Para que puedan salir Hay gente que aún te hace sentir fe en la humanidad Y aquí tenemos a un... No, 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 no Oh my god No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo limpias esto? A ver, este husky actúa para ganarse un Oscar A ver ¿Quién ha mordido el cable? Yo no Yo no he sido Yo no he mordido el cable Yo no he mordido Míralo ¿Cómo se hace el tonto? ¿Cómo se hace el tonto? Yo no sé nada Yo no sé nada ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, gatito Lo siento, por ahí me gusta andar cagando el palo Soy una persona divertida Me gusta Me gusta el desmadre Me gusta andar entre el desvergue El mierdero Me gusta Es lo que... ¿Cómo? ¿Qué era ese vídeo? ¿Qué era ese vídeo? A ver Oh, mira Sí, esto lo hacen Esto lo hacen Confirmo Tienen que estar siempre por encima los gatos Y se lo merecen Se merecen estar por encima Qué graciosos Un mapache A ver Mirando la tele Pero esto es muy loco Son humanos Los mapaches Cuidado con ellos Pero un mapache de mascota También está bonito Vale Ah, mira los perretes allí Mira los perretes asomados Viendo la vida pasar Rollo abuelo de 83 años Mirando por la ventana Esto de que a los gatos les gusta la leche Es verdad Pero creo que era malo ¿No darles leche? No lo sé Pero se está poniendo Se está poniendo fino Se está poniendo Está disfrutando Se le ve Vale, a ver Va a tocar Pensé que se iba a hacer una canción Vale ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha robado Tiene la tarjeta de crédito El gato A saber a dónde se ha ido A saber a dónde se ha ido Porque tenía la tarjeta Se ha ido a la tienda de animales Seguro A ver Tenedor Manita de perro Esto es una rayada A ver qué pasa Vale Tenedor Me asusta otra vez Me estoy llevando muchos sustos Me estoy llevando más sustos Que con el Poppy Playtime ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué está mirando? ¿Qué miras? No tiene cola ¿Vale? No tiene cola No tiene manos No tiene nada Es que se ponen Se ponen así Los gatos Rollos señores Rollos señor mayor Elegante Me encanta Y parece que no tiene ni manitas ¿Qué pasa? ¿Hola? Hay un gatito debajo Uy No puede salir creo Así que puede Si se ha metido Uy No me despierto Es que estaba durmiendo Qué bonito ¿Qué pasa? Vale Le ha tirado algo Le ha tirado el juguete Se lo trae Se lo devuelve Bien Bien Mira qué bonito Qué bonito Para que veáis que luego Que no solo los perros Van a por el juguete Que los gatos también Los gatos también hacen este tipo de cosas Qué precioso Si vives en el campo Y hay ratones Que no te extrañes Si el gato te trae al ratón Que no te extrañes Si el gato te trae al ratón Rollo como ofrenda En plan Toma dueño Mira lo que he cazado Y te lo enseña y te lo da Rollo cómetelo Pero claro ¿Para qué quieres un ratón tú? Hay dos tipos de persona por la mañana Aquí tenemos un perro Lamiéndose Ah Y el que se acaba de despertar Madre Y se vuelve a dormir Dice Pero si es de día Si es de día Yo quería levantarme de noche Bueno gente Espero que hayáis disfrutado Si teníais un mal día Espero haberte lo alegrado Aunque sea un poquito Con este vídeo Yo me lo he alegrado La verdad Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Y ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.